es que aquí aquí no hacían mil pavos como que se han extendido un poquito donde pasó a rastrear de arriba es que antes había un tren que desde santa ana creo que viajaba a sonzonate pasaba aquí por el desvío de opico o no sé si el de santa ana lleva y va a san salvador y el de sonzonate también no hay así como que no estoy muy al tanto pero este el tren que venía santa ana pasaba por arce y vengo cansado y van ya que el señor que anda haciendo sembrando ya todavía están preparando bueno mi gente bienvenidos al canal el salvador de todo bienvenidos a un nuevo vídeo estas imágenes sé que ya son muy repetitivas para ustedes don casio cruzando hacia la cerca venimos desde por allá que por allá queda la sede ya llevamos caminando alrededor de 30 y 35 minutos y este vamos con rumbo a la parcela es el primer vídeo que grabamos de este año aquí en la parcela vamos a bueno este como les explico me quedé sin palabras perdón es que me he cansado para nosotros poder sembrar el maíz obviamente primero hay que preparar la tierra pero para pasar el tractor y que quede así como ustedes están viendo esto hay que cortar matochos arbustos pequeños para que este el tractor no tenga problemas y no se le van a quedar los discos te la arrastras uy niño como siempre el güibú no se nos queda le gusta andar aquí con nosotros como sabrán este por la cuestión de la pandemia las escuelas no están abiertas al 100% los niños no van todos a la escuela a las clases presenciales pero al güibú le tocó que ir ayer miércoles ahí sí que vengo cansado pero aquí se ahogan los pies como les decía al güibú le tocó que ir ayer a la escuela y pues ahora yo tengo el día libre por eso decidimos venirnos para acá miren que chulada como se ve esto vamos a tomar una foto listo y esto es lo lo nuestro es decir aquí es del vecino donde ya pasaron el tractor don Cassio le doy a ser y yo vengo cansado y este de aquí de donde no está rastreado se le llama aquí aquí está la división de aquí para allá es del vecino y de aquí para acá es de nosotros así de que venimos a ver si cortamos algunos arbustos como este estos son matochitos que perjudican como les decía este los discos de la rastra y pues este ahí es que venimos la verdad que yo ando muy pero muy cansado vamos a comenzar a hacer la ronda vamos a comenzar a que mosquitero y este es que me bañé la semana pasada vamos a comenzar a hacer la ronda a buscar los arbustos a cortar con el con el corvo con el machete y este a preparar ya todo para este el fin de semana vamos a a decir al señor del tractor que nos venga a a preparar la tierra para posteriormente en los próximos días poder llevar a cabo lo que es la siembra de maíz y este bueno empezar a cultivar vamos a ver a los muchachos como andan allá ya anda con todo niño hay bastante pero ese voladito el tractor se lo lleva no eso no yo digo que es así como aquel mira como ese que es matocho de ajá tiene palito grueso este con la mochila acabando me quitaba la mochila ah si esta es de darle para que quede despejado te voy a ayudar el güibu que anda grabando ajá aquí necesita una buena mochada todo güibu vení a grabar no le voy a poner los dedos a la cámara ya está grabando si no le voy a poner los dedos a la cámara si va don eliceo y ponga por el cine le da toda la exploradora allá va la astuce la papaya la papaya aquí ahí está ahí está ok a esta también pero bueno estas se pueden llevar hacia abajo igual a este puede de aquí de acá alcanzar siempre pero ahí le voy a ir a esta ahorita pero no me cae encima de qué de la vara si perdón gracias vemos vaya están volando y esta es de sobilote va como si quiere decir de la vara en la vara